En esta presentación, hablaremos de la auditoría de ingresos, vamos a hablar del ciclo de ingresos y del enfoque de la auditoría del ciclo de ingresos. Lo primero que debemos tener en cuenta es el principio de reconocimiento de ingresos, porque, obviamente, cuando auditamos los ingresos, el momento va a ser uno de los principales principios que debemos tener en cuenta con la auditoría de los ingresos. Por lo tanto, tenemos que entender el principio de devengo en lo que se refiere a los ingresos. Ese es el principio. Ahora bien, este va a ser un principio de reconocimiento de ingresos bastante detallado, porque queremos ver esto paso a paso, ya que podemos aplicarlo al enfoque de auditoría de ingresos. Por lo tanto, el principio de reconocimiento de ingresos, en términos generales, podríamos decir que vamos a reconocer los ingresos, pero queremos, a diferencia de cuando se recibe dinero en efectivo, eso es probablemente lo que la mayoría de la gente diría, como un principio de reconocimiento de ingresos. Pero queremos ser muy específicos en esto. Debido a que es posible que tengamos algunas empresas que vendan inventario de bienes, es posible que tengamos otras empresas que tengan servicios. Por lo tanto, en el principio de reconocimiento de ingresos, los ingresos ordinarios pueden definirse como entradas u otros incrementos de activos de una entidad. Así que vamos a decir que hay algún tipo de entrada, no tiene que ser efectivo, no, porque otra entrada podría ser cuentas por cobrar, por ejemplo, subiendo, a medida que hacemos una venta, a cuenta de la entidad o liquidación de pasivos, esto muchas veces es algo que se pasa por alto. Es muy posible que hagamos una venta y en lugar de recibir algo, en lugar de obtener algún tipo de activo, cuentas por cobrar o efectivo, tenemos algo que es un pasivo, que se alivia, en algún caso, reduciendo el pasivo. Ahora, ese no es un proceso normal que suceda, por lo general las cuentas por cobrar suben o el efectivo sube. Pero es muy posible que tengamos una baja en el pasivo. Y eso seguiría siendo ingresos que deberían estar en la definición de una entidad por el suministro de bienes, es decir, bienes o inventarios, prestación de servicios. Por lo tanto, tenemos servicios que no estarían relacionados con el inventario de una empresa de tipo de servicio o de actividades que conforman las entidades de las operaciones principales. Por lo tanto, cuando consideramos los ingresos, entonces, por ejemplo, si estamos en el negocio de vender algún tipo de inventario, y en realidad vendemos algunas acciones y bonos, algunas de nuestras inversiones, no somos una compañía financiera, pero vendimos acciones y bonos, o ganamos intereses sobre acciones y bonos, y tuvimos ganancias de capital de algún tipo, o ingresos por intereses o ingresos por dividendos, este sería otro tipo de ingreso, pero no va a ser nuestro principal reconocimiento de ingresos en las operaciones, así que repasemos esto una vez más. Los ingresos ordinarios pueden definirse como las entradas u otros incrementos en los activos de una entidad, o la liquidación de pasivos de una entidad derivados de la provisión de bienes o servicios, o de las actividades que constituyen las operaciones principales de la entidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer en el enfoque de auditoría de los ingresos? Dentro del proceso de auditoría, vamos a tener que entender el negocio. ¿Qué es lo que hacen para generar ingresos? Vamos a identificar el contrato con los clientes. Entonces, ¿cuál va a ser el contrato que está involucrado con el cliente con respecto al reconocimiento? ¿Qué tipo de contrato? Lo es. ¿Son bienes o servicios los que se están dando? Son los bienes que se están dando o los servicios que se están dando, o alguna combinación de ambos, los que identifican las obligaciones de desempeño. Entonces, ¿cuál es el rendimiento que se tiene que hacer? Necesitamos saber que, debido a que ese es un componente importante del principio de reconocimiento de ingresos, porque ese es típicamente el punto en el tiempo en el que los ingresos deben reconocerse dentro del acuerdo, determinar el precio de la transacción. Entonces, ¿cuál va a ser el precio de transacción para el contrato que ha estado involucrado para la operación principal del negocio? Asigne el precio de transacción a las obligaciones de desempeño en el contrato. Por lo tanto, vamos a asignar eso y luego reconocer los ingresos cuando la entidad satisfaga una obligación de desempeño, lo que, por supuesto, está alineado con nuestro principio de reconocimiento de ingresos. Reconocimiento de ingresos. Riesgos de fraude. Entonces, a medida que avanzamos en esto, queremos considerar los riesgos de fraude. Un tipo de riesgo de fraude son los acuerdos paralelos. Los acuerdos paralelos son acuerdos que se utilizan para alterar los términos y condiciones, así que vamos a alterar los términos y eso no suele ser bueno, porque puede ser engañoso. Ahí es donde entra en juego el fraude. Así que, una vez más, los acuerdos que se utilizan para alterar los términos y condiciones de las ventas registradas con el fin de atraer a los clientes a aceptar la entrega de bienes y servicios. Luego tenemos el relleno de canales, que es una práctica de marketing que los proveedores a veces utilizan para aumentar las ventas al incentivar a los distribuidores a comprar sustancialmente más inventario del que pueden vender rápidamente. Y, por supuesto, podemos imaginar que esto suceda a finales de año. Si pudieras, podrías imaginar a un gerente al final del año diciendo necesito aumentar las ventas a este nivel porque quiero obtener mi bono y tengo que superar este nivel antes de fin de año. El límite es que 1,231. ¿Cómo se pueden aumentar las ventas? Bueno, tal vez podamos incentivar de alguna manera a nuestros distribuidores para que compren más antes de fin de año de alguna manera, y van a comprar más de lo que comprarían de otra manera, aumentando así las ventas antes del corte. Ahora, a largo plazo, por supuesto, no va a ser algo bueno, porque el aumento de las ventas y el corte sería solo una diferencia de tiempo. Eso indicaría que pensarías que las ventas disminuirían después del año y distorsiona básicamente los números y en realidad podría disminuir la cantidad que se va a vender, porque es posible que tengas que tener algún tipo de incentivo de vacaciones para incentivar a alguien a tener las compras más altas. Tal vez descontando y barra diagonal o perjudicando la relación con los distribuidores en el sentido de que de esa manera cambiando los términos normales, las transacciones con partes relacionadas. Las transacciones con partes relacionadas, las transacciones que no se consideran en condiciones de plena competencia. Por ejemplo, si una empresa tiene algo así como una subsidiaria y hay algún tipo de transacciones con partes relacionadas, la subsidiaria es de alguna manera propiedad o está relacionada con la empresa matriz. Puedes imaginar transacciones de tipo de ventas. Eso le pasaría a la parte relacionada. Esa podría ser otra forma en que un gerente o una empresa podría tratar de manipular o aumentar sus ventas básicamente haciendo ventas a una parte relacionada en términos que no son de plena competencia. Lo que significa que no son como las ventas normales del mercado, porque están a su nivel de partes relacionadas. Y luego tenemos la factura de facturación y la factura de venta y las ventas al por mayor, en las que el cliente acepta comprar los bienes, pero el vendedor conserva la posesión física hasta que el cliente solicita el envío. Así que esta es otra cosa que puedes imaginar que sucederá al final del año. Puedes decir, Ah, bueno, ¿qué pasa si va a haber algún tipo de venta que se va a acordar? Pero la empresa se aferra al inventario, no tiene que distribuir el inventario hasta después de un año. Por lo tanto, puede imaginar que se produce la venta con fecha límite, pero la empresa se aferra al inventario y no lo envía hasta después de la fecha límite. Bueno, por lo general, las ventas deben reconocerse cuando se realiza el servicio, cuando se realiza el trabajo, cuando se relaciona con los bienes de inventario, que generalmente es en el momento en que se han enviado, o en el punto en que se han llegado, ya sea para el envío B o para el destino B. Así que te puedes imaginar este tipo de situación. La factura sale, las cuentas por cobrar suben, las ventas suben, dicen. Bueno, esto lo han comprado, eso ha sucedido, pero el inventario aún no se ha enviado. Y, por lo tanto, está básicamente en los libros como una venta en ese momento, aunque la transacción no se haya llevado a cabo, el proceso de reconocimiento de ingresos. Entonces, ¿cuál va a ser el ciclo para el reconocimiento de ingresos si estamos vendiendo bienes? Así que si vendemos inventario, vamos a tener compras, vamos a comprar el inventario que luego vamos a marcar y vender. Luego vamos a tener el inventario, vamos a hacer un seguimiento del inventario. Y luego, por supuesto, tendremos ventas en efectivo. Así que este es el caso, si lo vendemos por dinero en efectivo, tendríamos compras. Puedes imaginar que nos aferramos al inventario y luego lo ponemos posiblemente en una tienda, momento en el que hacemos ventas en efectivo en el punto de la tienda. Y ese sería nuestro ciclo. ¿Qué pasaría si tuviéramos ventas que se hicieran a cuenta? Podríamos tener compras, luego vamos a tener el inventario que vamos a rastrear, luego vamos a tener ventas a crédito. Así que ahora que tenemos una venta, podemos imaginar básicamente una venta a crédito, una venta de cuentas por cobrar, no obtuvimos efectivo en el momento de la venta, esperamos obtener efectivo en algún momento en el futuro. Y luego, por supuesto, eso va a hacer registrar las cuentas por cobrar que ahora están involucradas. Ahora que tenemos este proceso de devengo, las cuentas por cobrar, y luego vamos a tener el cobro en efectivo de las cuentas por cobrar. Entonces, la mayoría de las veces, cuando pensamos básicamente en las ventas a cuenta, este es el ciclo, este es el ciclo más complejo que tendríamos. Si hacemos ventas al contado, tendríamos un ciclo más simplificado que se parece a este tipo de transacciones relacionadas con el proceso de ingresos. ¿Qué tipo de transacciones vamos a ver? Vamos a tener la venta de bienes o la prestación de servicios por dinero en efectivo o crédito. Así que, obviamente, vamos a tener las ventas que se van a llevar a cabo, estas van a ser las transacciones que vamos a probar. Por lo tanto, cuando consideremos los ingresos, probaremos estas transacciones, nuestro enfoque está en los ingresos. Pero fíjate en esta transacción completa que va a estar ocurriendo, la venta de bienes o la prestación de servicios, que va a incluir los ingresos. Posiblemente el dinero en efectivo y hablaremos de las cuentas involucradas en breve, la recepción de efectivo de los clientes en pago de bienes o servicios. También queremos probar la recepción de efectivo de los clientes por los bienes y servicios. Y luego vamos a tener la devolución de mercancías por parte de los clientes a crédito o en efectivo es la otra cosa que podría suceder. El cliente podría volver y devolver la transacción. Así que, básicamente, estas son las transacciones que nos preocupan con respecto al reconocimiento de ingresos, cuáles van a ser las cuentas que vamos a considerar con respecto al reconocimiento de ingresos. El proceso de ingresos ahora es nuestra cuenta principal, ya que por supuesto son los ingresos. Pero a medida que probamos los ingresos, también vamos a probar algunos de estos otros tipos de elementos en un grado u otro, dado el hecho de que tenemos que tener en cuenta que eso puede ser algo bueno. Porque a medida que avanzamos en este proceso de prueba, a medida que avanzamos en estas cuentas, probaremos otros tipos de cuentas a medida que avanzamos, lo que significa que posiblemente podamos hacer menos pruebas. Una vez que lleguemos a esas cuentas y esas transacciones, porque ya las habríamos tocado hasta cierto punto, ya que hemos estado considerando el proceso de ingresos. Entonces, estas van a ser las cuentas de los estados financieros las que se verán afectadas. Al considerar los ingresos, también vamos a considerar este tipo de cuentas porque están involucradas en las transacciones. La transacción de venta involucrará cuentas por cobrar, si realizamos ventas en cuentas. Por lo tanto, hasta cierto punto, a medida que probamos el proceso de ingresos, vamos a estar probando que las cuentas por cobrar tendrán ventas o ingresos, porque obviamente los ingresos estarán involucrados en la provisión de transacciones de ventas para cuentas incobrables. Esto va a ser algo que va a estar involucrado con las cuentas por cobrar, ya que consideramos el valor de las cuentas por cobrar, la provisión para cuentas dudosas será parte de ese valor neto. Y luego el gasto por deudas incobrables, que representa aquellas cuentas por cobrar que no se van a cobrar. Eso es importante con respecto al proceso de ingresos. Porque en realidad, esos gastos por deudas incobrables son ventas, eso realmente no sucedió, es realmente una especie de venta negativa que sucedió cuando alguien dice que no nos va a pagar. Entonces la venta nunca sucedió realmente y tenemos este gasto por deudas incobrables, es realmente una especie de venta negativa en ese sentido. Por lo tanto, está relacionado con las transacciones de ventas, los recibos de efectivo, las transacciones relacionadas con este proceso de ingresos, vamos a tratar con efectivo, ya sea con las ventas en efectivo o con el recibo de ventas a cuenta pagando las cuentas por cobrar. Así que a medida que probamos, entonces, las ventas también se probarán en efectivo. Así que haremos algunas pruebas de efectivo. Por supuesto, en ese proceso, nos concentraremos en el efectivo en sí mismo. A medida que probamos el efectivo en algún momento, estamos probando las conciliaciones bancarias y todo eso. Pero a medida que probamos los ingresos, también nos fijamos en el efectivo hasta cierto punto, al menos en el lado de los depósitos. Y luego tenemos la transacción de cuentas por cobrar, porque disminuirá a medida que cobremos efectivo en la cuenta. Y luego también tendremos descuentos por pronto pago que tendremos que considerar con respecto a las transacciones en efectivo. Luego tenemos las devoluciones de ventas y las transacciones de asignación. Por lo tanto, las devoluciones de ventas y la asignación. Y esto va a incluir las devoluciones de ventas y las asignaciones de ventas. Queremos considerarlos en el mismo momento en que consideramos el proceso de ingresos porque, aunque se desglosan como un, y actúan como gastos, son cuentas de ventas muy conscientes. Lo que eso significa si alguien volviera y dijera, oye, estoy devolviendo el inventario ahora, bueno, la venta nunca se... Y es básicamente una reversión, por lo que generalmente no disminuimos el recuerdo de la cuenta de ventas. Lo que hacemos en su lugar es crear estas otras cuentas, que son como cuentas de ventas de contra. Van a ser cuentas de saldo deudor que son básicamente cuentas de ingresos que son cuentas de saldo deudor contra ingresos, y esas van a ser las devoluciones de ventas y las asignaciones. Y luego, por supuesto, las cuentas por cobrar también están involucradas con las devoluciones de ventas.